hola gente aquí frodeen continuando con el let's play de minecraft lo dejamos más o menos por aquí he hecho mucha cosa ha quitado un par de árboles ha apagado un poco la zona supongo que dentro de cinco o seis capítulos pues ya empezaremos a montar lo que es la zona de pruebas o le pondremos toda la maquinaria esto aquí como ya dije es temporal y esta cajita después más adelante la voy a quitar a esto para acá así que vamos a hacer lo que es la minimum stone así que vamos a ello para hacerlo necesitamos primero craftear la inerte stone web para coño ratón tendré que comprarme uno se hace así con cuatro de piedra a los lados hierro a los lados que quedan y uno de oro al medio la cogemos y la vamos a hacer más poderosa como pues poniéndole alrededor los corazones de los bichos estos ya tenemos la minimum stone que hace esto pues es como la piedra filosofal de la que la del equivalente change de la toda de toda la vida en lo con cuatro de oro y está bicho coño pondremos un diamante o con uno de oro va a hacer ocho de hierro así que está genial la guardaremos mejor no lo usamos mucho pero bueno ya nos va a quitar de de un aprieto más de una vez y esto lo ponemos aquí esto lo dejamos aquí y nada capítulo cortito no es broma llevamos sólo dos minutos grabados nada más aquí me he puesto almacenador a tope para que haga el oro generadores es una basura tendríamos que hacer una un panel solar a ver después de pasar a unos cuantos arrays y es la hostia esto aquí una pasada necesita lo que no está escrito para esto no necesitamos polvo de carbón los circuitos y un generador pero no es tan difícil porque si podríamos hacer es él o ver cómo se llama el bad bots qué significa para guardar energía no guarda mucha pero bueno 3 rebater vale creo que aún me acuerdo de cómo se hacen necesitamos team tenemos team pero no lo tenemos molido así que vamos a esperar que acabe esto voy a morir el team y ahora vuelvo bueno gente aquí estamos de nuevo mientras se acaba de hacer el team y quemándose este de aquí vamos a hacernos lo que es la total omni range está del si no veis malamente del termal expansion y es compatible con todas las máquinas del bill tras y del towncraft si no veis malamente así que vamos a hacerla es bastante cara de hacer este de aquí primero lo tenemos que hacer hay no con polvo de hueso tengo que hacer joder es que esto se hace con nacían y cian da y se hace con luda y grinda y o cactus o cactus mierda no me jodas a lo mejor no importa a ver coño el generador este perdemos una cantidad de energía tonta 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 así que no joder me voy a cagar en todo porque ocían se hace mezclando la del cactus y joder vale voy a buscar un cactus y ahora vuelvo bueno dedo a la isla de enfrente uy esto que es cactus yuis ay que me dices si esto me no esto debe ser nuevo ay coño primero lo tengo que quemar dios más esto más no y no nazco coño todo para hacer esto eh más que nada para rellenar un poco el capítulo porque haciéndolo solo la minimum stone se nos queda vacío web aquí ya tengo el oro aquí perfecto tendremos yandai esto mezclado con esto nos da esto poco de oro dos diamantes y esto lo bueno que tiene es que no se gasta con lo cual ya vale la pena vale hay que hacer ahora tres re batteries perfecto voy a necesitar tres de estos y no tengo eh dios no puede ser no puede ser ay dios el team lo tengo tengo doce redstone también me faltará eso el cobre a ver si tienes team pues te quedas aquí necesitaré necesitaré tres el macerador es lentísimo por dios y esto es lo que consume venga un poquito más he quitado antes un poquito tengo que despejar todo esto de árboles voy a hacer toda esta isla de la maquinaria de toda la pesca y voy después más adelante para hacer mi casa la buena y como tenemos también instalado el railcraft pues vamos a hacer un sistema de tunelados por aquí de abajo y una cosa guapa venga ya estás tú aquí te vas ay que lentitud por dios uno dale pibe este perro que solo llora tío me cago en todo lo que se menea y así más rara nunca había jugado sin un archipiélago tío no hay mucha tierra eso al final no sé si nos va a perjudicar listo ay me he quemado tengo cuatro voy a quemar dos más no me vamos a salir bueno aparte cuando tenga ya todo el tinglado montado y el edificio construido que para eso voy a necesitar mucha mucha piedra ya que vamos a tener la quarry pues usaremos la piedra de la quarry mira esto ya se ha quedado sin energía es increíble macho dos cállate perro cansado de oírte vale ahora vale uno dos tres 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 perfecto tres rebutteries y ahora tenemos que hacer el badbots badbots vale necesito me cago en todo lo que se me diga ahora no tengo poder madera esto menos mal que no tenemos que esperar mucho para conseguirlo porque si no a ver vale perfecto ahora si la receta hostia lo mejor es que tienen que estar llenas espero que no eh uff menos mal uy yo porque he puesto todo esto si solo necesitaba una bueno vamos a quitar esto perfecto y vamos a poner vale déjame a ver si me acuerdo como era vale ya está para todo esto que pongamos aquí seguirá aquí y después ya no vamos a tener en principio problemas hasta dentro de un buen rato vale hay gente el capítulo hemos hecho la Minium Stone hemos hecho la Orange esta y el badbots y nada más eh y un capítulo entero solo para hacer esto increíble pero cierto y en el siguiente capítulo voy a empezar ya en lo que es el Terminal Expansion empezar a construir maquinitas no mentira antes de hacer yo tengo que hacer los motores del buildcraft mierda pues en el siguiente capítulo haremos los motores del buildcraft así que hasta el siguiente vídeo